Hay días en los que yo me siento bien Quiero expresártelo y hacértelo entender que hoy estoy Feliz, estoy feliz, estoy emocionada y me río así Feliz, estoy feliz, estoy emocionada y me río así ¿Y la tortuga cómo camina? En la pasión Entonces va con mucha calma ¿Y de qué color era la calma? En verde ¡Muy bien! ¡Oye! El repito no es de loco, ojalá Y hazte lo que yo no me siento bien Quiero expresártelo y hacértelo entender Que hoy estoy ¿Cómo conocieron el grito? Sí, se está pensando en el grito Está lloviendo ¡Es una tomita! No, está muy triste Ustedes están muy felices Un poquito felices O muy, muy, muy felices Muchos Muchísimos Como si estuvieran jugando, ¿verdad? Sí, aparte Claro Pero en el comedor no ¿En el comedor no te gusta? No ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Porque en el comedor no se juega? No están tristes, con ganas de llorar ¿Un poquito? Es solo un poquito ¿Verdad? Sí Vale Pero yo, yo lloro un montón ¿En falado? ¿Mucho o poco? Sí Un poquito Un poquito Y mucho Mucho Pues vamos a pintarlo entonces hasta arriba ¡Verde! ¿Cómo está James? ¡Perfecto! ¿Cómo está, me? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que pasó? Cuando está amarillo tenemos que pensar Rojo Con el rojo, ¿qué hacemos, Adey? Para Muy bien ¡Amarillo! ¡Bien! 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 ¡Ay, por tanto! ¡Ay, por tanto! ¡HAPPY! ¡HAPPY! ¡NACHO ¡Bien! ¡Bien!